de la sala del Belgrano Day School de Capital Federal a compartir su testimonio con nosotros. Llegamos. Estamos acá sentados, padres, coordinadores, directivos, padrinos y becarios después de lo que pareció una eternidad y un chasquillo de dos a la vez. Desde siempre tomo 100 mil de responsabilidades y deboquecí a muchas cosas. Me gusta mucho hacer listas e intentar cumplir a todo lo que me comprometo. Desde organizar despedidas de amigos, comprar regalos, buscar vestidos y peinados para los miles de eventos de fin de año, el viaje a irisados, pasar tiempo con mi familia, terminar de estudiar para mis exámenes finales y bueno, pasar mis exámenes finales, pasar tiempo con amigos y hacer este discurso. Son algunas de las cosas con las que decidí comprometerme este último tiempo. Pero viendo en retrospectiva, la mejor decisión la tomé a los 11 años, cuando agregué un renglón a mi lista con el nombre germinare, escrito con mayúsculas. Desde ese momento, asumí la responsabilidad y el cuidado de mi futuro siendo muy chica y sin la idea de cuánto me esperaba recorrer. Este renglón me abrió puertas a cosas que antes creí imaginables y me ayudó a finalmente imaginarlas. Por ejemplo, hace años solamente pensaba seguir la carrera de jazz artes porque era el único que me imaginaba haciendo toda la vida. Nunca hubiese pensado otra opción, como estar pendiente de la fecha de inscripción para estudiar a Boasía en la UBA o entender que en la vida mis notas no iban a ser una obligación, sino una llave que elijo para abrir más puertas. Aprendí que nada es imposible y mucho menos si elijo alargar mi lista de quehaceres, arriesgándome y tomando nuevas iniciativas. Así fue como el primer año de secundaria logré adaptarme a cambio de amigos, ambiente, profesores que me ayudaron incluso cuando la carga horaria parece imposible y nuevas materias en un idioma al que ahora puedo decidir que manejo fluidamente. En segundo año gané el premio a la mejor compañera y comprendí que no importa ni cuándo ni quién, siempre es importante dar una mano. Ese año también conocí al profesor que me cambió la vida y supo compartir su pasión por la política y la historia en tan solo 80 minutos de clase a la semana. En tercer año supe rendir 7 largos exámenes en 2 semanas sumados a tareas escolares y me preparé para rendir pruebas internacionales y pensar un poco más en lo que vendría en el futuro, qué me gusta, a qué me quiero dedicar y qué me apasiona. También me reencontré con el amor hacia el arte, el cual nunca había dejado, todo gracias a la comedia musical en el colegio. Ya en cuarto año logré revalorizar todo lo que daba por sentado. La pandemia me ayudó a reflexionar acerca de todo lo que consideraba valioso. El 2020 me enseñó a no darme por vencida ante ninguna situación. Este año aproveché cuanta oportunidad tenía para inscribirme en cada actividad posible. Participé en un sinfín de conferencias internacionales, casi me nombran como remitente principal de la resolución de la ONU, cooperé en el comité ambiental, me animé a cantar junto a un coro hermoso para los últimos actos de mi fase a la secundaria. Todo este recorrido me formó como persona y me ayudó a finalizar esta etapa de la mejor forma. Y es gracias a este recorrido que entendí que la única certeza que tengo es que todo camino ya a su fin en algún momento. Pero la verdad es que el final no es algo malo, no significa un cierre. Al contrario, significa la apertura de una nueva etapa en la vida. Estoy eligiendo seguir adelante, anotarme en la universidad, callar mis miedos y abrirme a una nueva etapa con renglones vacíos. Porque la vida es, al fin y al cabo, una lista de cosas por hacer y renglones esperando a ser completados. Yo elijo lo que quiero hacer, elijo lo que quiero agregar a mi lista y elijo hacerlo de la mejor forma posible. Así que espero escribir siempre más renglones con actividades y quehaceres y seguir haciendo todo lo que escriba en mi lista. Porque si algo me enseñaron estos años es que la única forma de hacer lo que me proponga es intentar arriesgarme y perseverar. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, nuestra...